Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe de Global Tecnos para Crea. Y en lo que respecta al mercado de soja, estamos transitando el ingreso de la cosecha sudamericana en torno a los 145-148 millones de toneladas, en la cual Argentina estaría aportando entre 48 y 50 millones de toneladas. Localmente, y dadas las buenas condiciones climáticas de los últimos días, se ha permitido una mejora en el avance de cosecha en torno al 38% según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Todo este ingreso de soja al circuito comercial ha hecho que el mercado tienda a bajar a partir de febrero, a tener que bajar dentro de un mercado lateralizado en Chicago, en torno con soportes en 500 dólares por tonelada, y resistencias a las uvas en torno a los 545-550 dólares por tonelada. Hoy el mercado se encuentra en una tendencia bajista dentro de ese mercado lateralizado, con soportes en 500 dólares por tonelada, y de continuidad a las bajas se estaría encontrando soportes en torno a los 1.300 centavos por bushel que he llevado a dólares por tonelada, serían unos 470-480 dólares por tonelada. ¿Por qué decimos estos valores? Porque los mismos ya han sido utilizados como soportes en el pasado, en mayo-junio del año pasado, previo a la sequía en Estados Unidos, y prácticamente durante todo el 2011. Como estrategias de cobertura, principalmente estamos recomendando lo que son herramientas a noviembre, ya sean puts o compra de coles, herramientas que nos permitan captar subas hacia el mercado climático en Estados Unidos, tal como vimos en la campaña pasada. Mercado climático que ya arrancó para el maíz, ya que el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos ha publicado el avance de siembra en Estados Unidos en 2%, valor que es muy lento respecto del promedio de los últimos 5 años en 7%, y respecto de la campaña pasada en 16%. Este atraso en la cosecha de la siembra en Estados Unidos principalmente se da por bajas temperaturas y lluvias en todo el cordón maicero de los Estados Unidos, pero claramente ya nos da indicios de noticias que pueden llegar a impactar en los precios del maíz de acá en adelante, lo que llamamos el mercado climático del maíz. Así que de acá adelante estaremos muy atentos a lo que es los informes semanales de avance de siembra y estado de los cultivos en Estados Unidos. Internamente estamos proyectando o se proyecta una producción de maíz en torno a los 25 o 26 millones de toneladas, de los cuales hay cupos permitidos de exportación de entre 17 y 19 millones de toneladas, de los cuales la exportación ya tiene compras por casi 14 millones de toneladas. Esto nos permite ver un escenario en el cual la exportación de acá adelante va a empezar a comprar paulatinamente y dejándonos de lado la posibilidad de captar futuras subas en el mercado de Chicago sin posibilidad de tomar esas subas en el mercado local. Ante cualquier consulta no deben comunicarse con nosotros. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.